El regreso a la nueva normalidad tras el confinamiento por COVID-19 puede generar conductas regresivas normales en niños y niñas como susto, no querer comer, preocupación, hacer berrinche o tener miedo por las noches, señaló Cristina Curiel, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con la experta, los menores están inmersos en una realidad difícil de entender, por eso hacen muchas preguntas y pasan por diferentes estados de ánimo, por lo cual es importante entender que todas estas actitudes son normales. Recomendó a los padres de familia manejar correctamente la información que se les brinda a las y los niños, como por ejemplo aclararles sobre cuándo será su regreso a clases, pues muchos pensaban que concluirían el ciclo escolar asistiendo a la escuela.